Salome aquí en la guardia del tigre, se está tirando crema Mi hija es un insulto al trono En el mundo exterior discrepan Arranca esto, vamos al game, viene con el primer golpe, teniente osado Muy agresivo, amplifica la barrita, nada mal Va a ir a buscar, entra con el low Tratado de entrar ahí con el low, buen salto neutro por parte de teniente osado Se viene daño agrio, tiro el anti armor, miren ese daño Con interactivo, bellísima la confirmación de teniente osado Ultra combo, 42% de descuento, nada mal Gran ventaja de vida para teniente osado, gran ventaja de vida No me agarre que tengo el level, dice Guillermo Trata de entrar, entra con el low, buenos pokeos Se la lleva casi flowers victory, teniente osado Ronda para teniente osado de Blue Alliance, nada mal Viene con los primeros golpes ahí, Guillermo Trata de entrar, viene con los cogeos de ambos Trata de entrar, buen rodeazo, amplifica la célula venenosa Lo confirma con SD2, 33% de descuento para Guillermo Somos Mortal Kombat, buen punish Trata de entrar, entra con el overhead, buen castigo Respetan ambos, tratan de entrar, Guillermo Entra con el low Buen uso del TP ahí para salir de la presión infinita Con teniente osado, nada mal Se presionan ahí ambos, buen rol Bueno, estamos ready hermanito, estamos ready Ya chequeé todo sonido, está bien la voz suya y todo Entonces aquí la primera solidísima se la llevó el teniente, verdad Entonces aquí está un buen punish Oh fatal blow, buenísima confirmación de parte de Guillermo Que no se quiere ir muchacho, quiere llevar esto a un final round A ver qué va a pasar aquí hermano Porque esto mata, esto mata ahí death, esto mata Sí mismo, se la lleva muy, muy sólido con 47% de descuento Nada mal, esto está ronda por ronda mi hermano, sorry Entra con el overhead, viene con el primer golpe Teniente osado, buen salto neutro, lo confirma Con ese throw, nada mal Trata de entrar Con punish Viene con la célula venenosa, bellísima la confirmación 26% de descuento Uy, pero Guillermo, Guillermo de Somos Motacomba La quiere hacer, el teniente es un problema serio Ahí está, se cubre al overhead Ojo, intenta buscar la apertura Poquea con el de uno Uy, abajo dos, a quemarropa De parte del teniente Que quería buscar ahí la aniquilación Ojo, salto con martillo Oh my goodness, cero la tempestuosa se castiga Excelente castigo ahí Con ese atrás 3 de De Chao Kahn Pero down to crossing blow La confirmación y problema serio Cuéntame la dare de bien Trenendo, eh Se le leyó muy bien Ese throw La confirmó con ese crossing blow Y se la confirma Le devuelve el castigo Teniente osado Me parece que esto mata, eh Hermano, señor Y me parece que esto mata Se va a llevar la primera Teniente osado Llamen a Robocop, eh Llamen a Robocop, se la lleva Teniente osado con un Chao Kahn Muy sólido, la verdad Bolivia en la casa Pero yo creo que Guillermo Es May Casi que Entonces no sé que andas Punchando ahí a A Raiden Es May Cano Y Baraka, eh Ah, pero espérate Que yo me confundo Yo aún no sé Cómo se llama Uno de esos Momotai Combat Que es casi que Que es muy bueno ¿Cómo se llama ese? Ah, Wesker Ah, Wesker Wesker Y gozándose de esto Tenemos ya Paola Chimal A Ocas Bijan A Pantera No Kotorra A Daredevi Ahí a Tivo La gente La gente Besote gente Denu Uh, Denu Besote para ti Denu Saludos para Denu Que siempre está apoyando A toda la comunidad Gracias a las chicas Denu Viene con los primeros golpes Ahí Guillermo Trata de entrar Presión Presión infinita Por parte de Guillermo Entra con el overhead Viene con los manotazos Se levanta con wake up Teniente osado Trata de entrar Con los martillazos De Shao Kang Buen punish Viene con la célula venenosa Amplifica Bellísima la confirmación Con ese Superman 31% Así mismo Y el teleport Y ahí está Un buen tequeo Ahí de teniente Porque ahí Con el de uno De table short Buen Bastro Para hacer Suicide Uy Se levantaba En hueco Down to Crouching Blow Se viene la confirmación Fea Quema la barra Otra vez ahí Oh my god Me lo tiene en el cone Intentando buscar compa Lo está trabajando Mi gente Ojo Llamen la policía Que se viene el robo No No se lo va a permitir Guillermo Ojo Abajo Duas Quema ropa Uy Dios mismo Estoy emocionando Dios Que buena Esa hermano Se la lleva Guillermo Se la lleva Guillermo Con esa patadita Ronda Para que digamos Un mortal Compa Está muy parejo Esta pelea Entra con el overhead Teniente asado Muy agresivo Con su show Can Trata de entrar Con la bastoncita Ahí Guillermo Buena patada Buena presión Con el martillo Perfect Lo Pero que estamos Viendo aquí Cuéntamela Hombre Porque es puro Lego De la NASA Del planeta Bellito Y hasta de Japón Oh my god Break away Ahí Oh Donde levantamos Con células Tempestosas La confirmación Con el Superman De parte de Guillermo Somos Motacom En la casa Cuéntamela Hermano Así mismo Está Esto es High level La peleita Miren Miren como está Parejo No se Faltaba No tenía Para amplificar Pero lo confirma Con ese Throw Vamos a ver si se la logra Llevar Y esto se pone Hermanos Dos Uno A uno Se está tirando Se está tirando Levo Del planeta Bellita Somos Monster Combat Vs Blue Lion Exactamente Mi hermano Puro Levo Del planeta Bellita Compártan La vaina Gente Compártan La vaina Y hagan Fatality Gente Yo quiero Fatality Claro chicos Está permitido La fatality En esta noche En este día Tan especial De Halloween Así que se tiene Que hacer Fatality Nada de Hagan Fatality Gente Nada de Respeto Queremos Mueve sangre No sirve Ahora Así que Bueno Se viene Miro Más Se viene Miro Más No me la Cuente Miro Tenemos El señor Magapaz Ahí Activo Gracias por Pasarte La gente De Urum Blu Activo Disfruten Gente Que Son Buena Pelea All Y Estamos Aquí Cateando Con el señor Daredevil Somos Montalcomba Gracias Que aceptó La invitación Y Vamos a ver Que sale Aquí Porque Empieza El teniente Agresivamente Cateando Ahí a Guillermo Excelente Ahí el Punish Lo va a ser Full Combo Si señor Ojo Con ese Low Excelente Rue Ahí de parte De Guillermo Que Intenta Intenta Ahí Tener Olequina Buena La Tech Over G Ojo Ojo Con los Neutrales Intentaba Rigo En el Low Se Traidean La Confirmación Ahí Con las Células Tempestosas Daredevil Cuéntame La Hermano Habrá Comback Parte De Guillermo Esto Está Muy Parejo Vamos A ver Quien Logra Llevarse Este Primer Round Quería Entrar Con El Comback Craft Lo Castiga Muy Bien Se Leyó Guillermo Que Lectura Buen Excelente Puña Y De Ese Contraataque Confirme Un Fatal Blow Y Yo Creo Que Tomata Si Hay Carabelita Pero Tomata Ahí Está Gente Este Muchacho De Sigue Buen Punish Por Parte De Teniente Osado La Confirmación Miren Ese Daño 31% De Cuento Buen Punish De Nuevamente El Teniente Está Tirando El Level Bolivia En La Casa Y Moleta Con El De Uno Lo Tiene Presión Intenta Eso Se Castiga Hermano Y Feo Eso Viene Punish Ojo Con Eso Superman Se En Blanco Vamos Allá Intentaba Y Los Rayos Ojo Con Los Rayos Con Electricidad Ojo Con Los Altos Vortajes Ojo Con Los Altos Vortajes Teleport Pero Buena Lectura De Teniente Que Lo Está Viendo Todo Hermano Tiene Los Lentes Johnny Ken Puesto Así Mismo Querido Hermano Esto Está Muy Parejo Esto Está Ronda Por Ronda Entra La Confirmación Ahí Con El Command Perfect Blow Pero Lo Castigo Muy Bien Con Ese Golpe Teniente Osado Amplifica La Célula Venenosa Ya Lo Tiene En Esquina Buen Uso Que El Command 27% De Cuentos Ciego La Presión Infinita Buen Uso Del TP Ahí Para Salir De La Presión Guillermo Entra Con Está Ahí Con Ojo Plante Batón Presión Infinita Command Gra Y Está Mi Hermano GG Partida Para Teniente Así Mismo Esto Se Pone 2 A 1 2 A 1 A Favor Teniente Osado Que Está Teniendo El Levo La Quinta Noche De Halloween Y Lo Confirma Con Fatality Primer Fatality De La Noche Amigo Seoria En Esta Noche De Halloween Así Mismo Como Tu Dices Primer Fatality De La Noche Y Recordemos Gente Que Esto Es Feature 3 El Primero Que Gane 3 Pasa La Única Pelea Que Se Va A Jugar Es La De Spain Contra Illuminati Que Ft5 Ya Que El Señor Chicuelo No Pudo Jugar Y Pim Batalla Reemplazando A Chicuelo Y El Que Va Jugar Ahora Con Gatillero Sería Comeback El Señor Comeback Así Que Gatillero Espérenme La Sala Todos No Se Desesperen Disfruten Halloween Aquí Con Que Va Va El 13 Y 14 Del Que Viene Entonces Eso Va Estar Rotisimo Vamos A Estar Cateando Los Pool Con El Señor Chopaso El Tigre Cachar Un Cuchillito Y Ya a quemar ropa no no quiere dejar nada no quiere nada nada dejar nada este muchacho quiere tirarlo todo al asado hoy es halloween pero nos levantamos con hueco fatal blow la confirmación se la va a llevar esta primera ronda guillermo a quemar ropa si eso voy y se la lleva con ese que no que está muy agresivo el saludo para ir a luis perú en la casa de mandarme saludos padre dice arranca esto viene con los primeros golpes guillermo amplifica la barrita pero que hueco parte de tenido sado entra con el overhead buena patadita de como hallar o sublova y con él va a 3 y guillermo quiere llevar a un juego número 5 hermano a ver que está intenta buscar la apertura moleta y hubo entra y el teniente osado que quiere buscar un comba si o si está trabajando el comba llame la policía ojo ahí está gente retiramos el ácido que se ha sido hace mucho chis damas buena la interrupción ahí obelje que va a pasar aquí habrá comba o plantamos el batón o dios mío no molesta ahí con ese de uno y esto se pone juego número 5 hermano juego número 5 lo estamos dejando todo aquí en el escenario esto es halloween show más disfrútenlo mi gente estamos llegando estamos están llegando la gente ya somos casi 50 personitas su lista de europa también que le toca jugar gatillero también que le toca jugar esa gente van a tirar el levo esta noche sí mismo está roto su lista de europa no 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 está rotísimo la verdad compártan gente con todo su team compártan dígale vengan vengan para acá a celebrar halloween porque esto es puro levo el a los 50k mi hermano 50k 50k demasiado roto gente demasiado roto gracias por pasarte solita besote para ti siempre apoyando bueno esto está 2 a 2 hermano 2 a 2 está quien se dirá llevar de ambos el nivel de ambos jugadores pelea rota pelea cerrada bueno 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 se acaba de quillar se va con su main teniente osado acaba de sacar su main cota el can así mismo como dice aquí era luis 50.000 espectadores en esta noche vamos al game arranca esto vamos a ver lo voy a buscar guillermo viene con los primeros golpes pero se viene un cota arcán pero me está gustando lo que veo nunca ha visto teniente con cota arcán a ver qué pasa que consigue la entrada quema la barra en problemas guillemos déficit de vida en este momento que se come ese o belge un plantamos el tótem o belgea y decano que va a pasar aquí hueco salvaje a quemar ropa sin miedo al éxito hermano por el comangra o la presión infinita de cano cuéntame la barra de debil si mismo la mitad de vida por parte de teniente osado va a buscar el combat levantado con el que no por lo castigo muy bien ahí con ese truco no se activa el caso un volado le esto va a ser año todo hace daño para tablo sí señor esto va a ser daño feo daño feo feo hermano en ese daño no mata vamos a ver las opciones vamos a ir lo que vamos a ver con que se levanta el teniente osado y se levantó con ese comand dios mío no lo hago chance ese comand grab y agranzivo ahí se pone más por guillermo así mismo hermano fue guardar l1 es tremendo ese castigo está más con guillermo somos otra compas se cubre muy bien y entrar con el comand grab le tira el inbloqueable para castigar muy bien por parte de teniente osado quería entrar con el overhead buena presión por parte guillermo molesta con el lo veré se lo come el overhead el teniente se está comiendo otro vez que roching blow déficit de vida para el teniente que le están durando la vida lo tienen en el con y lo obligan a gastar la barra de defensa un pefe blau el levo loco no me tiren nada que tenemos el levo el somo mota come en la casa se impone el nivel se impone se lo llevó el débol así mismo hermano es en la casa tirando el levo demostrando que tiene nivel esta noche por el canal del tigre el vereador di sí así así y